AudiovedaVeis.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 7, Texto 25 Tatayam sabattaraste Bubobarayihirsayam Swanam sananya bhavanam Anudyanaya sasakri Traducción y significado por su divina gracia Acevakti Vedanta Swami Prabhupada Yaeishila Prabhupada Así pues, tú desciendes como encarnación para quitar la carga del mundo y para beneficiar a tus amigos especialmente aquellos que son tus devotos exclusivos y que están absortos en meditar en ti Significado Parece ser que el Señor se parcializa por sus devotos Todo el mundo está relacionado con el Señor Él es equitativo con todos y sin embargo se inclina más por sus propios hombres y devotos El Señor es el Padre de todo el mundo Nadie puede ser su Padre y aún así nadie puede ser su Hijo Sus devotos son sus parientes y sus devotos son sus relacionados Esto constituye su pasatiempo trascendental y no tiene nada que ver con ideas mundanas de relaciones paternidad ni nada por el estilo Como se mencionó anteriormente el Señor está por encima de las modalidades de la naturaleza material y por consiguiente no hay nada mundano en sus parientes y relacionados a través del servicio devocional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!